Que se preparen que la voy a tirar, corran pa' atrás que me toca batear Del corazón me la voy a sacar, y a medio mundo desenmascarar Voy a contarle cual es mi dolor, voy a decir lo mío sin temor Ya que este mundo está mucho peor, yo me les ofrezco pa' sembrar amor Voy a seguir peleando hasta morir, porque yo sé lo que es sobrevivir Mi opinión la voy a hacer sentir, contra cualquiera voy a debatir A los que están escuchando en la calle, en la montaña también en el valle Mete la bocina pa' allá hasta que estalle, y es que no aporte nada que se calle A los que están escuchando en la calle, a los que están escuchando en la calle El avanza guapo pa' meterle bien duro, tiene que matarse pa' brincar este muro No hay, no hay, no hay